Rulere Candela Y me voy para Simeone, Rulere Candela Y me voy para Loíza, Rulere Candela De Loíza que es Juiza, Rulere Candela Rulere Candela, Rulere Candela Rulere Candela, Rulere Candela Rulere Candela, Rulere, Rulere Candela Rulere Candela, a volar la voz más buena Rulere Candela, de que voy para Niñi, Niñi Rulere Candela, de que voy para la carrera Rulere Candela, de que voy hacia Palera Rulere Candela, de que voy hacia Palera Rulere Candela, y me voy para Simeone Rulere Candela, a con de Capurria ciega Rulere Candela, a ver Rulere, Rulere Negra Rulere Candela, ay Rulere Candela Rulere Candela, yo me voy para Loíza Rulere Candela, yo me voy para Moïza Rulere Candela, no es Loíza que es Luíza Rulere Candela, No es Loíza que es Loíza Rulé Candela Rulé Candela Rulé Candela Rulé Candela Rulé Candela Rulé Candela En el baile de las niñas Tú le dejas bien Tú le dejas bien Tú le dejas bien Tú le dejas bien